era mi hija que es el número masaje como que tú vas a decir que señorita la hora no no como tienes alto con esa gana del perro de hace rato como caso de que mire señorita la hora ayúdeme señorita señorita la hora ayúdeme señorita la hora señorita la hora ayúdeme señorita yo quiero un carrito de sanduichero señorita mi marido no me da plata señorita la hora no me da sol señorita la hora ayúdeme señorita estoy en la calle mire esa niña abandonada señorita mire que no se pena señorita mire esa ropa que tiene tiene 3 días y no se vaya señorita ayúdela señorita pero como va a ser que esa niña que esa niña está así pasando hambre que pase el desgraciado se siente se siente la hora está presente mami que forma tu dices cuando te dije que me diera el masaje ay señor serio no dame el masaje ay mire yo no tengo ni un carrito dame un gallito mire yo no tengo plato no hay nada señorita la hora me dame un cajo no dame el plato no hay nada ni semillas ya 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 esto no está bien dame el masaje bien mira yo soy masajera y yo viro para el salón haces el masaje eso lo voy a tener en grande ahí va mami cuando tu te grande tu me tienes que hacer mucho masaje viste tú no me haces masaje masaje siiii esta se me comió el pelo se me comió el pelo se me comió el pelo pero si se me comió el pelo se me comió el pelo ay mi lucy ven 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 para acá ven para acá como que tu hace pipi a pipi la pilna de Kevin de Kevin cuando Kevin te duco cortazo ale pipi ale ale pipi ale ale pipi ale ale pipi ale y como tu levantas como que tu levantas la maneta ay ay careta ay careta ah pero ya le da mal ya ya di babay di babay ya di babay tu no ves si babay ay mi hermano ale 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 tu no estas acostumbrado de ver esa loca